Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre digo, en búsqueda de la verdad. Nosotros estamos buscando la verdad, queremos saber qué pasó con nuestros hijos que nacieron en plena democracia y nos robaron cuando nacieron en los hospitales. En mi caso, yo en el año 84 tuve un bebé, tenía 17 años, en el Hospital Lago Mayor de Mendoza. Mi bebé nació con vida, yo lo escuché llorar, la vi moverse y me dijeron de que se había muerto. No solamente me dijeron que se había muerto, más allá que después me durmieron, me llevaron un quirófano, me dijeron que el cuerpo no me lo podían entregar porque yo era muy joven y que psicológicamente me iba a hacer mal. No me dieron un certificado de función, absolutamente nada. Gracias a Dios yo me doy cuenta durante la madrugada que en mi muñeca derecha tengo una medallita con el número de recién nacido de mi hijo y la guardo, la escondo. Al otro día a la mañana todo fue muy rápido, me dieron de alta, querían sacarme del medio, evidentemente. Y bueno, nos vamos a casa con mi marido, con lo único que yo tenía de mi hija. Digo hija porque ellos me dijeron que era una nena, pero quizás sea un varón. Lo único que tenía era los pechos llenos de leche, esa leche que detonaba de que ahí había vida y de que yo había parido vida. Y la medallita con la que nació. Yo esa medallita la guardé siempre y gracias a que guardé esa medallita, la fiscalía cuando pide este año un informe al Hospital Lago Mayor sobre si yo había estado internada ahí, les dicen de que no había ningún informe con mi número de documento ni con mi nombre. Luego vuelven a pedir otro informe con el número de medalla y gracias al número de medalla encontraron de que era verdad lo que yo estaba diciendo, de que realmente estuve internada ahí y que mi hija nació el 3 de agosto del año 84. Mi hija hoy tiene 31 años, yo la estoy buscando y no estoy sola en esto. Yo pensé, cuando creé la página Hija Mía, te robaron cuando naciste, que iba a estar sola en esta búsqueda. Y la verdad que estoy más acompañada que sola. Es increíble la cantidad de gente, de mujeres a las que les ha sucedido exactamente lo mismo en diferentes hospitales de la provincia. Obviamente también del país, porque por la página se comunican de todos lados del mundo. Un montón de chicos, digo chicos y ya son personas adultas que están buscando sus orígenes biológicos. Y bueno, y es por eso que hacemos esta convocatoria en todas las plazas de Mendoza. Comenzamos en Mendoza Capital, en la peatonal y en algunas plazas y vamos a recorrer todas las plazas de la provincia juntando firmas para apoyar nuestro petitorio del Banco Genético de Datos. Este Banco Genético de Datos al que necesitamos tener acceso toda la población. No solamente la gente de la dictadura. Hoy por hoy solamente tienen acceso al Banco Genético los chicos de la dictadura. Estos son los chicos de la democracia. Y como alguien me dijo hace poco, son los hijos de las madres sin pañuelo. Así que yo les pido por favor a todos los mendocinos que nos apoyen con esta firma. Que realmente una firma puede hacer algo muy grande y es que se abra este Banco Genético en todo el país. No puede ser que no tenemos acceso a poder saber si nuestro hijo está buscándonos y solamente nos tenemos que guiar o por una foto que nos muestran o pagar nosotros el estudio genético. Son estudios muy caros y en general la gente no tiene...